Nosotros solamente trajimos un campeonato federal, el 18º que realizamos a esta provincia. Habíamos venido ya en otra actividad, pero hacía mucho que no veníamos. La verdad que la estamos pasando muy bien. Son tres días hermosos hasta ahora, nos falta el día de mañana y la entrega del premio de hoy. Bueno, me imagino esto, del tiempo que pasó, porque hablaba con la chica de Brisa de Golfo, calculaba unos 10 años, digo, Gaiman, que fue la última sede federal, y venirse a la Patagonia, ¿no? Siempre estamos alejados. Cualquier deportista en cualquier disciplina está alejado, ¿no? Que vengan a este tipo de torneos acá es muy bueno. Sí, fue un año muy difícil para todos los argentinos. Nos costó muchísimo poder armar este campeonato acá. Pero bueno, está a la vista que creo que lo hemos logrado. Estamos muy contentos. Hoy sí que hemos transpirado la camiseta, porque se armó un lindo baile. Pocas veces los jueces que mantienen una cordura, planilleros, yo mismo, que soy el más serio de todos, trato de serlo, hemos perdido la línea hoy, pero muy felices. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o lo que estamos viendo a lo largo del fin de semana en este torneo? Mirá, esta es la inauguración. Y bueno, ahora va a estar la entrada del premio del día de hoy. Y bueno, mañana se continúan con las competencias de todas las disciplinas. ¿De qué disciplinas son las que participan? Escuela, libre, artístico, solo dance, pre-dance, show, precisión. ¿Alculan cuántas patinadoras y patinadores vinieron a Madrid en este torneo? 800 patinadores más o menos, casi 800. ¿Multiplicarlo también, digo, en familia? Porque hay muchas familias que acompañan, que aprovechan la venida a Puerto Madrid y por su belleza natural y también a pasear un poco. Sí, sí, todo acompaña. La verdad que como decía él, fue un año duro, costó mucho que la gente pudiera llegar, pero bueno, se armó un lindo campeonato y es para disfrutarlo. Gracias.